Hola chicos, seguimos aquí de unboxing y os traigo la pareja de el anterior, bueno anterior, no sé según como suba los vídeos es un conector hembra con sus dos tornillos, con su polo positivo y negativo al igual que os he enseñado antes o si no, por si lo subo al revés, os enseñaré posteriormente, es el conector que trae aquí, esto es hembra y esto es macho como ya he comentado en otro vídeo y lo vuelvo a repetir, esto normalmente se utiliza por ejemplo para alimentar cámaras de videovigilancia para llevar la alimentación por dos hilos, pero además de para eso pues tiene múltiples usos para estar cacharreando con electrónica, cosas de enchufar 12 voltios a etapas, cosas como yo estoy trasteando con radios de coche y temas de eso, bueno en fin, cosas que sean de corriente continua, que sean valores de corriente continua esto no creo que aguante, pero bueno, en fin, como decía ya sabréis su uso, si queréis adquirirlo para que sepáis que por dos euros y pico, si no recuerdo mal, tampoco quiero explayarme, pues tenéis 10 conectores de estos y yo como he echado en falta, he pedido los 10 ya sabéis, esta es la hembra, bueno, ya no sé cuál es hembra y cuál es macho bueno, miento, creo que este es macho y este otro es hembra, no sé si lo en el otro lo he dicho al revés, pero bueno aquí lo tenemos el producto, ya que sabéis, si queréis adquirirlo, 10 conectores de estos alrededor de los 2 euros, 2 euros 50 creo recordar, pero como siempre para aseguraros tenéis abajo como siempre el link, ya los proyectos también cambian, tenéis abajo el link para poder adquirirlo así que bueno chicos, nos vemos en un próximo boxin, un saludo ¡Gracias!